El mundo está hecho de un montón de pequeños detalles que se nos pasan completamente de largo porque estamos muy ocupados. Hablando por el móvil, viendo la televisión, leyendo los periódicos. Si somos capaces de cambiar nuestros ojos sobre el mundo y verlo de una manera diferente, seguramente aprenderemos un montón de cosas que nos quedan ocultas. Continuamente estamos utilizando toda una serie de mapas que usamos sin darnos cuenta. La agenda, por ejemplo. Calendario también. Un reloj. Un mando de la tele es un mapa también. Uno, dos. Soy Miguel Gallardo, soy ilustrador, soy el papá de María. Ahora tiene 18 años, es una adolescente ya, una mujercita hecha y derecha. María es una clasificadora y tiene trastorno de desplazamiento autista. El trastorno del espectro autista implica que tiene dificultades con el lenguaje, con la comprensión del lenguaje y con la comunicación con los demás. También implica dificultades con el entorno. Eso a veces nos deja a los familiares y a los propios protagonistas de la historia un poco aislados. Estamos como en un sitio donde no hay mapas ni guías. Como muchas personas con trastorno del espectro autista, se acuerda el nombre de todas las personas que han conocido en su vida. Con todos esos nombres también hacía un mapa de ese mundo que para allá es tan confuso. Una especie de trama de nombres y eso le da una seguridad y una guía. Tiene mucho más habilidad en captar lo visual que el lenguaje y se da la puñetera casualidad de que yo soy ilustrador. Y a mí me toca dibujarlo. Todo esto se basa en la conexión, en lo importante que es hacer conexión. La conexión es para luego enviar un mensaje, pero lo más importante de todo es conectar. Y yo lo hice a través del dibujo. Lo hice a través del dibujo por casualidad y fue evolucionando hasta que se ha convertido en un lenguaje entre los dos. María hace mapas de gente. Y también, como antes he hablado del mapa de la memoria y todo eso, existen los mapas personales. Los mapas personales son los que se fabrican a partir de la realidad de cada uno. Queremos mostrárselos a los demás con una representación gráfica y que sea de fácil acceso. Antes había hecho un dibujo de unas gafas porque realmente para entender a estos niños es como ponerte unas lentes o diferentes. Gracias a la intervención de Martí aprendí que es posible también surfear todos juntos. Gracias. 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 Gracias.